Hola, soy Miriam y como todos los meses os voy a presentar la nueva revista de Caracola. Este mes de diciembre viene llena de sorpresas de Navidad y para empezar el cuento se titula Papá Noel y la pluma roja. Es el día de Nochebuena y Papá Noel tiene todo preparado para llevar los regalos y repartirlos a todos los niños y niñas del mundo. Pero abre su buzón y encuentra una pluma roja. ¿Será mágica? Papá Noel la sigue y arrastrada por el viento le lleva a un bosque donde encuentra una casa en la que vive una anciana. Y gracias a la pluma roja y a esa anciana todo saldrá bien. Esta vez podéis encontrar muchísimas manualidades. Es una caracola especial. Tenéis un Belén para poder hacer toda la familia junta. O montar un abeto, hacer lamparitas... Hay juegos de Navidad con los que lo pasaréis estupendo. No nos podemos olvidar de los personajes habituales de caracola. La familia Noé decorará su árbol de Navidad. Y Sam Sam va a vivir una gran aventura con Papá Noel. Gabi, un niño de 5 años, va a descubrirnos cómo se alimentan los pájaros en invierno. Espero que disfrutéis mucho leyendo y que paséis estos días lo mejor posible. ¡Hasta el próximo mes!